Es uno de los líderes internacionales más respetados, un tipo duro, inteligente y dijo que hacía falta que yo volviera. Este fue el halago que le dedicó Donald Trump a Víctor Orbán en el pasado debate electoral contra Kamala Harris, el expresidente del país más poderoso del mundo, citando como referente al líder de un pequeño país europeo. ¿Y cómo ha llegado ese tipo duro a convertirse en uno de los principales ideólogos del iliberalismo y la derecha radical? ¿Qué le ha motivado a llegar hasta aquí? Hoy, en No es el fin del mundo, analizamos la mente de Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y después del descanso veraniego, que en agosto nos dimos, ya digo, un receso en esto de viajar por mentes de personajes, vamos a retomar esta especie de viajes psicológicos a la mente de Víctor Orbán, en este caso, como siempre, con Franco de Ledone. ¿Qué es que tuvimos un pequeño incidente en un entrenamiento de fútbol amateur? Puedes haber matizado que, bueno, que era algo profesional, no, no, pero era amateur, o sea, un golpe tonto, básicamente, una lesión ya de que ya te tenías que haber retirado, Franco, de colgar las botas o no. Eso lo vamos a discutir después del programa. Bueno. Y Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí estamos. Venga, pues vamos hoy a viajar a esa mente de Víctor Orbán, pero antes, también, una cuestión importante que hay que comentar. Porque en el regreso de las vacaciones, una de las cosas que más nos ronda la cabeza es esa de ponerse en forma, comer un poco mejor, también es importante. Así que después de dejarnos llevar un poquito en verano, vamos a volver a los alimentos sanos. Y una buena elección son los kiwis amarillos de Cespri, los Cespri Sangol, que son bien dulces. Te reconozco que yo suelo desayunar. Uno, de vez en cuando. Además, soy de los de cuchara, que hay gente que se los come de otras maneras. Yo, con mi cucharita, yo digo, cada persona tiene su manera de comerse los kiwis. Y como en este podcast hay dientes de todo tipo, el kiwi encaja perfectamente en muchas rutinas. ¿Qué eres de los que nos escuchas en el gimnasio o haciendo ejercicio? Pues un kiwi, antes o después de ese entrenamiento. ¿Qué eres de los que se pone el podcast en la oficina? Pues un kiwi a media mañana, en ese momento tonto donde aprieta un poco el hambre. ¿Qué te pones no es el fin del mundo yendo de viaje? Pues un kiwi, en esa paradita para estirar las piernas y vacía también la vejiga si toca. Así que los kiwis Cespri se adaptan a mi ritmo y a tu ritmo y nos dan esa energía que necesitamos y además nos evita esa tentación de otras cosas menos saludables que habría que apartar en esta vuelta del verano. Así que eliges efecto thin, esa sensación de bienestar con uno mismo cuando eliges algo saludable en el desayuno, a media mañana o de postre en la comida con los kiwis Cespri. Esto es No es el fin del mundo. Y uno de esos personajes, que a lo mejor necesitaría un kiwi también de vez en cuando, es Víctor Orban. Hoy también tenemos un personaje que nos puede ayudar a entender mejor su trayectoria. Así que, si os parece, vamos a ver qué nos cuenta esta historia. Siempre es bueno tener un enemigo. Mi frase de cabecera. La aprendí de mis mentores, para mí, los mejores expertos en comunicación política de la historia. Es verdad. Se los ha acusado de manipuladores, de dañar la democracia, de no tener escrúpulos. Pero a mí no me importa. Lo importante es que siempre hicieron su trabajo. Lamentablemente ya no trabajo con ellos. Pero nunca me voy a olvidar cuando en esa oficina de Budapest me explicaron que ningún discurso funciona si no hay un enemigo. Siempre es bueno tener uno a mano, ya que ninguna historia convence si no hay conflicto. Me pregunto si el jefe también lo entendió en esa misma reunión hace tantos años, si lo incorporó como un instrumento nuevo, o si siempre había estado en la mente de Víctor Orbán. Lo que más me gustaba de mi camino a mi primer trabajo era pasar por la Plaza de los Héroes. Para mí el lugar más importante de Budapest. Me recordaba a mi papá, Yosef. Sí, se llamaba como el emperador. Y como yo. En el mismo lugar, en 1989, mi papá escuchó un discurso de un joven Víctor Orbán. Tanto lo contaba que me lo aprendí de memoria. Me identifico con el deseo de la nación húngara, del fin del tabú comunista, del fin de la obediencia ciega al imperio ruso, del fin de la dictadura de Partido Único. Qué orgulloso estaría mi papá si se hubiera que había conseguido esta pasantía en la oficina del jefe de la oposición de Hungría, la del mismísimo Víctor Orbán. Cuando en 2008 los asesores americanos se encontraron por primera vez con el jefe, yo recién era un becario. Mi tarea era servir café. Y posiblemente mi vida hubiese sido otra si no hubiese estado en ese lugar en ese momento. Lo que escuché lo cambió todo. Arthur Finkelstein y George Birnbaum habían llegado con un objetivo muy claro, devolver a Víctor Orbán al lugar que había perdido en 2002, el gobierno de Hungría. Ese día me enteré que Orbán hablaba muy bien en inglés, aunque parecía más interesado en escuchar las ideas y recomendaciones que traían los dos consultores desde Estados Unidos. Básicamente hablaban de construir un enemigo, porque toda narrativa necesita de personajes. El héroe estaba claro. Y si bien el enemigo también, que era el gobierno de los socialistas, faltaba aprovechar mejor sus crisis y escándalos. Era fundamental desarrollar más el tercer elemento de toda narrativa. El plot. Es decir, la trama, la relación entre los personajes, sus motivaciones y, por supuesto, la moral detrás de todo esto. Orbán venía trabajando en un aspecto que podía servir a ese fin. Y se lo comenzó a explicar a los invitados. Apenas lo escuché, a mí me hinchó el pecho de orgullo, como a todo húngaro que se preside tal. Y en mi mente viajé con el relato hacia junio de 1920, hacia el tiempo de entreguerros. La firma del Tratado de Paz de Trianón, redefinió la frontera de Hungría. Perdimos más del 70% de nuestro territorio. Dos tercios de la población pasó a vivir en otro país. Estamos hablando de entre 3 y 5 millones de húngaros. Para nosotros fue un despojo. Pero yo no soy tonto. Algo aprendí en todos estos años. Y yo no sé si a Orbán le importaba o no la cuestión, pero está claro que el irredentismo fue utilizado por el Fidesz como un instrumento político. La idea de la gran Hungría, de construir una identidad nacional y de atarla al pasado. O pretendía otra cosa cuando en 2002, luego de perder la elección, dijo, la patria no puede estar en la oposición. La patria no puede estar en la oposición. El componente populista típico y la retórica nacionalista y identitaria fueron su marca en estos años en la oposición. Sin embargo, algo iba a cambiar. Además de servir café, en esa época también debía lavar todo. Y ese día no me molestaba porque el clima se había puesto espeso. Y es que yo no sé qué esperaba Orbán después de su relato sobre el trianón, el imperio magiar, el orgullo nacional. Pero los americanos ni se inmutaron. Y Orbán se puso serio. Se reclinó sobre el sillón y se hizo un silencio muy incómodo. Luego me enteré del plan que nació esa mañana. Un plan que no descartaba el nacionalismo en absoluto, pero que ponía el acento en otro aspecto. Ahora importaban los temas sociales. Y también la desconfianza en el gobierno. Y es que los socialistas parecían estar esforzándose por perder todo atisbo de popularidad. Incluso se había filtrado un audio del primer ministro socialista diciendo que le habían mentido a la gente. ¿Se puede hacer peor? Orbán es un tipo con suerte. Ni siquiera fue él el que dio el tiro de gracia. Porque antes llegó la crisis de 2008. Y ahí entendí que poner el ojo en los temas sociales no era una idea caprichosa de los consultores. Finkelstein y Birnbaum sabían de lo que estaban hablando. Y ellos eran expertos en sacarle el jugo al miedo y a la incertidumbre. Y no pude evitar admirarlos por su jugada maestra. Así fue como los socialistas empezaron a perder elecciones. Una detrás de la otra. Comunales, europeas, referéndums. Era cuestión de tiempo para que Orbán vuelva. Pero faltaba la última. La más importante. La de 2010. Recuerdo ese momento. Mis amigos del partido me decían que vaya a festejar. Quejar con ellos. Pero yo no quería. Seguía pensando en toda esa estrategia. En cómo al discurso nacionalista y redentista se le había adosado el estilo populista. Una fórmula que convertía a los socialistas en algo más que adversarios políticos. Orbán los definía como los enemigos de Hungría. Incluso hasta había conseguido establecer una conexión entre el gobierno actual y el régimen comunista contra el que Orbán había peleado en su juventud. Observé cada elemento. Cada paso que se dio para conseguir un resultado tan satisfactorio. Sentía que había aprendido mucho. Y cuando me ofrecieron seguir trabajando con ellos, acepté sin pensarlo. Quería aprender más de estas eminencias de la comunicación política. Y también sentía una profunda curiosidad por descubrir qué pasaría en la segunda parte. En ese segundo gobierno de Fidesz. Porque el enemigo socialista había sido prácticamente eliminado. ¿Quién seguía en la lista de Víctor Orbán? Antes de que Joseph Junior, JJ quizá, nos desvele quién es ese nuevo enemigo de Orbán, vamos a pararnos un momento aquí porque hemos visto que el primer enemigo de Víctor Orbán fue esa socialdemocracia húngara, hoy casi muy desaparecida básicamente. Pero también por entender de dónde viene este personaje, cómo podemos definir su trayectoria. Pues mira, Víctor Orbán comenzó sus andanzas en la política como un liberal, un joven opositor al régimen comunista de Hungría. Había estudiado en Oxford, luego contaremos cómo, no lo vamos a desvelar todavía. Vale, plot twist. Plot twist. Y le habían inspirado mucho las políticas de políticos referentes del liberalismo, neoliberalismo de esa época, como Margaret Thatcher, que representaba... Muy ochentera. Muy ochentera, muy bloque contra el comunismo. Y bueno, pues fue uno de los fundadores de su partido, el Fidesz, que nació como un partido de jóvenes liberales. Luego esto cambiaría, evolucionaría hacia lo que ahora se llama, creo, como un partido cívico, si lo traducimos. Al principio, de hecho, no admitía mayores, creo que era de 36, por ejemplo. O sea, con un espíritu como muy joven, muy renovador, tal. Justo. Ahora, pues obviamente, hay de todo, ¿no? Y una de sus primeras apariciones públicas fue durante una de las protestas contra el comunismo en Budapest, en 1989. Estaba ya cayendo el régimen, ¿no? Y Orbán tenía entonces 26 años y fue uno de los activistas que habló ante el público. De hecho, fue quien dio el discurso final. Y de hecho, lo menciona aquí Joseph cuando nos habla de su padre, ¿no? Estas manifestaciones. La manifestación, está en concreto, conmemoraba a Imre Nagy, que era el líder de la revolución de 1956, que fue un primer gran intento de los húngaros por acabar con el comunismo y el dominio soviético, que obviamente fracasó. Y bueno, pues en este discurso, este joven Orbán se presentaba a sus conciudadanos como un heredero de esa tradición anticomunista y como uno de esos políticos que encaminarían al país hacia un régimen nuevo. Y realmente, bueno, pues así fue, ¿no? Sí, un joven liberal, en definitiva, claro. Sí, lo que pasa es que tampoco fue tan fácil ni tan rápido como parece, ¿no? Así que, bueno, a mí me toca siempre hablar del recorrido histórico, de los números y demás, entonces vamos a ubicarnos un poco. En las elecciones de 1990, el partido Orbán, el Fidesz, consigue apenas 22 escaños de 386, ¿no? Ni un 10%, o sea, es muy poquito. Sí, totalmente. En ese momento ganaba la derecha conservadora más tradicional y, bueno, esa derecha conservadora se tuvo que hacer cargo de los duros años de la transición, ¿no? Imagínense, terminaban décadas de comunismo y de partido único. Entonces, uno podría decir, bueno, le fue mal a Orbán, ¿no? Y tal vez podríamos pensar eso si lo analizamos superficialmente, pero esta situación le vino bien a posteriori. ¿Por qué? Porque mientras que sus rivales conservadores, o sea, los que ocupaban un espacio político, si se quiere, parecido desde lo ideológico, se quemaban, ¿no? Con las medidas impopulares que tenían que tomar, imagínense, ¿no? Privatizaciones, bueno, todo lo que pasa después de la caída. Sí, recortes, como vivió, por ejemplo, la Alemania Oriental, que tú lo conoces bien. Total, total. Bueno, mientras que eso pasaba y tenían que realizar ese trabajo, el partido Orbán se fortalecía como una alternativa conservadora liberal, ¿no? Se alimentaba de eso, por un lado, y se convertía en una especie de alternativa atractiva que, como consecuencia, tenía una popularidad elevada de Orbán, o al menos que crecía en ese momento, ¿no? Insisto, un joven Orbán que poco a poco se convertía en una de las figuras de la política de aquel momento en Hungría. Claro, él no tenía las manos manchadas y sí que podía vender ese mensaje de yo sigo siendo conservador, en definitiva, pero no estoy pringado como ellos, ni tengo esta mala gestión. Claro, bebida de las mieles de la oposición, básicamente, ¿no? Cuatro años después, nueva elección, 1994, se forma una coalición gobernante entre algunos partidos liberales y el partido postcomunista. Entonces, ahí, bueno, decimos, ¿qué? ¿Llegó la hora Orbán ahora? Bueno, no, el Fidesz no se suma a ese grupo de partidos liberales o que iban a cooperar con ese gobierno y queda como una fuerza minoritaria de 20 escaños, ¿no? O sea, todavía más chico que antes. Pero, insisto, desde el punto de vista estratégico, narrativo, comunicacional, salía fortalecido porque estaba esta idea de... Yo lo llamé inversión simbólica. No sé si estoy exagerando, ¿no? Pero lo que Fidesz dejaba claro... Vas a tener que explicar el concepto, ¿eh? Porque esto... Lo que Fidesz no dejaba claro, básicamente, es no somos los conservadores que proponen esas medidas impopulares que llevaron adelante en ese primer gobierno, pero tampoco somos los liberales que pactamos con los postcomunistas. Nosotros somos los únicos anticomunistas verdaderos a favor del pueblo de Hungría, ¿no? Entonces, en algún punto, se empezaban a construir lo más importante para un partido político en cualquier país del mundo, que es un espacio que ocupar y del que ser dueño, desde lo discursivo, pero también desde lo ideológico. Claro, esto lo han aprovechado muchos líderes que al final cuando hay, por ejemplo, la típica gran coalición o un gobierno de unidad, ellos se quedan fuera. Entonces, claro, tú puedes decir, yo no soy estos que al final me junto en alianzas que a veces son antinatura, por así decirlo, y que no tiene ningún sentido y tú te quedas como la alternativa pura. Creo que también lo hagamos... ¿Sabes quién hizo...? Me acordé ahora espontáneamente el que hizo eso o la que hizo eso y lo hablamos en este podcast es Giorgia Meloni en Italia, ¿no? Eso te iba a decir, efectivamente, que Meloni es quizá el caso más exitoso ahora mismo de persona que ha conseguido sortear esas aguas revueltas, por así decirlo. Sí, y de hecho, en otros ámbitos, Giorgia Meloni y Víctor Orbán tienen ciertos paralelismos políticos a nivel europeo, también siguen estrategias que, bueno, es interesante compararlas, ¿no? Y también es muy interesante, pues, cómo a veces la política tiene estas cosas, ¿no? De mirar a largo plazo, de que igual no puedes ganar la partida en la primera jugada, en las primeras elecciones, sino que tienes que hacer una apuesta y ver si te sale dentro de cuatro o ocho años. Y aquí vemos que el Fidesz empezó a hacer este tipo de apuestas, ¿no? Claro, porque precisamente esa decisión de quedarse fuera o apartados de esa especie de alianza extraña les saldría muy bien, porque ganaron las elecciones de 1998. Esos cuatro años fueron la primera legislatura de Orbán. Se podrían haber quedado ahí, pero, sin embargo, no paran ese giro iliberal que nos ha llevado al lugar en el que estamos hoy. ¿Por qué en determinado momento Orbán abraza las tesis de la derecha radical? ¿Qué ocurre o qué le ocurre en este proceso? Pues pasa algo, que es que pierde las elecciones de 2002 frente a los socialdemócratas. Y es una victoria de los socialdemócratas que no se esperaban. Ellos esperaban ganar y, de repente, tienen una derrota que es un completo shock, ¿no? Claro. Y aquí hay que pensar que la economía húngara ha habido relativamente bien esos años. En el año 2000 habían conseguido que la Unión Europea los aceptara como parte, como Estado miembro, ¿no? Entrarían en 2004. Pero, bueno, en el 2000 es cuando ellos... Ya eran miembro candidato. Cuando ellos firman de que, bueno, pues van a entrar, ¿no? Y entonces Orbán, con todo ese buen resultado económico, con un discurso nacionalista que ya ha ido asentando, pues espera revalidar claramente el resultado y, bueno, y perpetuarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta victoria socialdemócrata, hay que decir, que fue bastante ajustada porque estaba en torno a un 42% la socialdemocracia, 41% el Fidesz, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Fue ajustadita. Fue bastante ajustadita. De Escocia. Claro, pero ¿qué pasa? Que los socialdemócratas lograron convencer a aquellos más escépticos de que el discurso ultranacionalista de Orbán, que ya había girado más hacia ese discurso nacionalista, ¿no? Era preocupante, ¿no? Igual un conservador más clásico podía decir, uy, no me termina de gustar todo. Y, bueno, pues veían una buena situación económica, veían que los socialdemócratas también estaban aprovechándose de ese optimismo, de proponer, pues eso, una Hungría nueva. Y igual los húngaros sí que estaban más dispuestos a cambiar, ¿no? Y ahí, en esos pequeños márgenes, pues consiguieron esa victoria. ¿Qué hizo Orbán ante esto? Pues lo curioso es que no se moderó, sino que le dio más caña a su discurso de derecha radical, ¿no? Sabe que necesita afianzar esa comunicación política, que necesita abrazar ese nacionalismo. Y es algo que, bueno, pues también de nuevo nos demuestra que él mira a largo plazo. Porque dice, yo he abrazado estas tesis, yo ahora podría sacar la conclusión de que necesito moderarme. Pongo un volantazo y ahí a ver. Necesito moderarme de nuevo. Pero no, él ya tiene una estrategia muy clara de que esa va a ser su línea ideológica a seguir, que la lleva construyendo ya desde los 90, ¿no? Ese espacio político es el suyo. Y aquí es donde entran estos dos personajes que mencionaba Joseph, Birnbaum y Finkenstein, que le van a ayudar a construir esa campaña en negativo. Sí, esto creo que es interesante que nos detengamos aquí un poco y aclaremos quién es esta gente. ¿De dónde salen estos tales Birnbaum y Finkenstein? ¿Quién es esta gente? Bueno, acá estamos hablando de un senior de la comunicación política y uno de sus discípulos, ¿no? Por ponerle un título, si queremos. Empecemos con el senior, con el, entre comillas, más conocido, al menos en el mundo este de la comunicación política, que es Arthur Finkenstein. Yo le digo así en alemán tampoco me sale así. Y queda mejor. Para eso vive en Alemania. Muy bien, eso es, eso es. Ahí está, todo para decir que vive en Alemania. Bueno, Finkenstein es en realidad un neoyorquino, o sea, no es alemán. Él nació en Brooklyn, trabajó mucho tiempo en el famoso Grand Old Party, que es el Partido Republicano, básicamente, y lo hizo con algunos personajes un poco desconocidos. No sé si les suenan Richard Nixon, Ronald Reagan. Promesas del partido. Sí, sí, para nada conocidos, para nada, para nada. Jóvenes emergentes. Muy bien. Pero más allá de con quién trabajo, lo interesante es qué estilo tenía, ¿no?, en estos desarrollos de campaña que realizaba. Él se dedicaba a lo que se podría denominar como campaña dura, pero que otros lo llamarían campaña sucia o campaña negativa, ¿no? Un mensaje simple, repetirlo al máximo, no sé si les recuerda también a otro personaje que ahora está compitiendo en unas elecciones. Y lo más importante de todo esto es generar polarización, ¿no? Obviamente, el propio Finkelstein, en alguna de las pocas entrevistas que dio en su vida, porque era uno de estos personajes que le gusta estar en las sombras, ¿no? Él decía que él no hacía campaña negativa y que no tenían por qué llamarlo así porque no veía ningún problema en remarcar los fallos del oponente, ¿no? Lo cierto es que cuando se analizan las campañas que llevó adelante, él trabajaba para fomentar el rechazo hacia el oponente y tal vez no el voto hacia el candidato propio. Y para resumirlo, ¿no? Encontré una frase que él mismo dijo en una de las, insisto, pocas entrevistas, no, en una charla que dio pública que me llamó la atención y de alguna manera resume a este personaje a Arthur Finkelstein y es yo quería cambiar el mundo y lo hice. Lo hice un lugar peor. Eso lo dijo él. El Openheimer de la comunicación política. Sí, sí, se quedó tan ancho el señor, ¿eh? Ahí lo has vuelto. Lo que no sé y realmente me quedó, esto es sincero, me quedó esa duda es si lo decía como autocrítica o se enorgullece. Claro, claro, como vanagloriándose de ello. Podemos hacer una encuesta después y volvemos a ver qué piensa la gente. En cualquier caso este personaje llega a la vida de Víctor Orbán junto con uno de sus discípulos que ya había crecido, ya tenía su propia agencia y trabajaban como socios que es el otro que mencionaste, George Birnbaum, que empleaba los mismos métodos, la misma lógica y como te decía fueron juntos a presentarse a Orbán en su momento por recomendación y esto es otra cosa que me llamó la atención de un amigo de Orbán que también es un personaje conocido, Benjamin Netanyahu. Pero bueno, que están todos en el ajo. Están todos metidos, es que están todos y además es muy interesante porque, bueno, luego profundizaremos más la idea de las redes y el pensamiento de derecha radical que se va construyendo en estos años, ¿no? Y cómo, pues eso, es una escuela de pensamiento de comunicación política, luego lo vamos a ir desarrollando más, pero es súper, no sé, es preocupante e interesante a partes iguales. Los mortales nos compartimos el contacto del manitas cuando tienes que hacer un arreglo en casa y esta gente se comparte los consultores políticos a que les ayude a crear el mal, básicamente. Claro, los monjes negros. Tal cual, tal cual, tal cual. De todas formas, tengo esa sensación de que Orbán aprovechó mucho las circunstancias, ¿no? Que supo navegar bien y leer el contexto de cada momento porque si comparamos los años de sus primeras victorias, el año 98 y 2010, que además es una distancia grande en el tiempo, se caracterizan por ser precisamente años o contextos de crisis y mucha incertidumbre para Hungría. Aquí me surge la pregunta de si Orbán solo gana cuando hay problemas y él puede pescar en Río Revuelto y, claro, cuando todo va bien ya él juega peor. Pues es una forma bastante buena de verlo o lo que nos da pistas, ¿no? Porque al final los discursos de la derecha radical se alimentan del descontento, es una de sus características, ¿no? Y entonces, en este contexto de bonanza económica de los 2000, con esa perspectiva optimista de entrar en la Unión Europea, Orbán podía rascar más votos por el nacionalismo, por los logros conseguidos, que con una política de descontento, ¿no? Claro. Pero no era tan fuerte como los socialdemócratas, Que también podían aprovechar ese optimismo, como decíamos antes. En ese sentido, la incertidumbre de 1998, que con un país que todavía está reconstruyéndose, adaptándose a unas medidas nuevas, a un nuevo régimen, etcétera, y la crisis económica de 2008, que seguía obviamente presente en 2010, nos acordamos todos, le daban mucho más margen, ¿no? Para actuar y alimentarse de ese descontento. Lo interesante es lo claro que tenía Orbán que necesitaba ser más agresivo en su comunicación, Abraza de forma consciente la derecha radical y sus estrategias porque sabe que dan votos. Y podemos argumentar que el contexto está de su parte cuando gana, pero él también sabe leerlo bien y hace bastante, ¿no? Sí, que no le cae la fruta madura y él simplemente la coge, sino que sabe ir a buscarla. Claro, es un tío listo. Si nos tenemos que meter en la mente de Orbán, tenemos que pensar que es un tipo inteligente, que sabe lo que quiere, que tiene su ideología muy clara y lo que defiende muy claro y que sabe leer muy bien a sus votantes, a la población a la que se dirige. Entonces, bueno, pues no creo que muchos tuviesen en mente que Orbán había gobernado Hungría antes, ¿no? Yo creo que es uno de estos líderes que a muchos se nos pasa desapercibidos, a menos que haya seguido la política europea o la política húngara durante bastante tiempo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y parte de esa habla de perfiles alternativos que ya se van perfilando en esos países muchos años y que además también hemos establecido paralelismos de este tipo en otros episodios de La mente de y que bueno, hoy son parte clara del presente político, no son una excepción, no son casos raros. Sí, además me parece que como decía nuestro protagonista Yosef, Orbán hay que reconocer que es un tipo que tiene mucha suerte, ¿no? Por ejemplo, los errores no forzados de los socialdemócratas, ¿no? De la competencia política le facilitaban mucho las cosas y acá me gustaría nombrar, hay muchas cuestiones que se podrían mencionar de este gobierno socialdemócrata, pero hay una que es trascendental y que hay que mencionar y es que se filtran audios, esto estamos hablando de hace bastantes años, ¿no? Hoy parece más común esto de filtrar audios, pero en aquel momento se filtran audios de el primer ministro socialista admitiendo que mintió a la población sobre resultados económicos, ¿no? Entonces imagínate el revuelo que se generó, hay una indignación muy grande, popular, digamos, de hecho manifestaciones y demás, obviamente Orbán lo aprovecha, se la dejaron ahí picando como diríamos con la metáfora futbolística en el área chica y obviamente lo aprovechó, ¿no? Y como decía recién Alba y esto es clave para entender siempre el pensamiento y mejor dicho la eficiencia se quiere comunicacional de todas las derechas radicales es que son expertos en capitalizar el descontento, ¿no? Y me gustaría simplemente para cerrar una cosita importante es que esa indignación conecta estrechamente con aquel aspecto anticomunista de su discurso que mencionamos hace un rato, ¿no? Es decir, presentaba a la socialdemocracia como los herederos de ese régimen y obviamente como los enemigos a batir, no solamente enemigo político porque compiten con tu partido sino enemigo del pueblo, ¿no? Ese elemento de polarización queda en evidencia absolutamente. O sea, que era un poco poner al partido socialdemócrata como una especie de heredero malvado comunista que quería volver a traer a Hungría a la época comunista, ¿no? Era un poco la idea. Claro, que además tiene pues unos casos de mentir a la población, de, bueno, pues un régimen que no es democrático, luego, bueno, claro, pues ahí tenemos esa hipogresía de Orbán también, le encuentro paralelismos con ciertos discursos actuales que vivimos, por ejemplo, en España. Como decimos que unos se copian a otros, pues claro, al final los mensajes van saltando de país a país, a veces se adaptan un poco, lógicamente, para adaptarse al contexto, pero me es bastante similar a cosas que vimos en 2024. Pero bueno, como decimos, no es que solo Orbán, además de saber leer bien el contexto y tener suerte, pero la suerte también hay que buscarla, porque por ejemplo podría haber lo que decíamos antes, sentido esa tentación de moderarse con esa derrota electoral del año 2002, de rebajar un poco el nacionalismo, el discurso nacionalista, pero hace todo lo contrario porque entiende que hay un filón que él antes o después va a poder aprovechar. Era básicamente, estaba buscando la oportunidad hasta que los socialdemócratas en un momento dado se la ponen en bandeja. ¿Por qué funcionan tan bien las ideas de Orbán en la sociedad húngara? Porque también creo que es importante que destaquemos que Orbán ha estado ganando todos estos años con porcentajes altísimos de voto. O sea, que no es alguien minoritario que tenga que buscar ahí alías extrañas, es que el tío arrasaba en las elecciones. Sí, totalmente, totalmente. Acá me voy a permitir hacer un poquito de historia y teoría, prometo no aburrirlos, muy rápido. Pero vamos por partes. A ver, en primer lugar, los húngaros es una nación tradicionalmente amenazada, o al menos así se presenta en este discurso político. Siempre ha tenido discusiones territoriales, bélicas, conflictos con los pueblos eslabos, con los alemanes, con los soviéticos. Bueno, la lista podría seguir. Imagínense el mapa de Hungría, dónde está ubicado y todas las posibilidades de conflicto, ¿no? Sí, las pérdidas del imperio austrohúngaro y todo eso, el país defenado. Justamente, exacto, ahí vamos a ir. Mira, entonces, esta cuestión de sentirse amenazados se activa o se relaciona muy fuertemente con el nacionalismo, ¿no? Y como todo nacionalismo, y esto lo explica muy bien Daniel Rueda, es un investigador del King's College que entrevisté un par de veces sobre la cuestión de Hungría, pero también de Polonia, él me comenta que el nacionalismo exalta el victimismo, ¿no? Es decir, hay una nación que tendría que estar destinada a una grandeza determinada y esa grandeza fue robada injustamente general, ¿no? Arrebatada. Entonces, no somos una gloriosa nación porque algún enemigo nos ha quitado esa posibilidad. La contracara, como si fuera una moneda del victimismo, es el orgullo nacional, ¿no? En algún punto. Llevado al extremo, obviamente, y en esa lógica, el enemigo queda ubicado entonces en el exterior de esas fronteras nacionales, en este caso de esa gran Hungría. y acá tendríamos que flexibilizar un poquito el concepto de exterior, no me refiero solamente a los soviéticos, los europeos, que están incluidos, obviamente, o sea, los otros países europeos, sino también pueden entrar otro tipo de actores, como pueden ser los inmigrantes, ¿no? Esos que llegan, que no comparten, que no pertenecen, ¿no? Sería la definición. Sí, en definitiva, todo lo que viene desde fuera es una amenaza, un peligro. Sí, es la generación de un otro, que realmente es muy claro para cualquier construcción de identidad señalar un otro. La cosa es cuando tú demonizas a ese otro y pones en el otro todos los males que te acechan, ¿no? Entonces ahí entramos en nacionalismos, pues bueno, pues muy... Cuando la URSS desaparece ya no hay un otro soviético porque la URSS desapareció, entonces te tienes que inventar otros nuevos. Sí. Total, total. Y esa palabra que dijo recién Alba es clave, ¿no? El tema de la demonización. Porque vos, vos podés aceptar que existe una visión del mundo diferente y competir con ella. Ahora decir que eso es el enemigo malvado la está llevando a un espacio en el cual ya no se puede discutir, no hay debate, ¿no? Pero bueno, antes de meternos ahí que de alguna manera es la base de la discusión de toda derecha radical, volviendo un poquito a esta frustración histórica y vos lo acabas de mencionar, esa frustración se encarna, ese rencor se encarna en lo que se conoce como el Tratado de Paz de Trianón, que es este que se firma, si no me equivoco, en el 20, después de la Primera Guerra Mundial. Sí, parte de la Paz de Versalles es uno de los tratados que hacen la Paz de Versalles, eso es. Y Hungría pierde, bueno, gran parte de su territorio. Básicamente, creo que era el 70 y pico por ciento de su, o lo de lo que ellos consideran su territorio, ¿no? Llama la atención que esta idea que retoma Orbán, esta de la injusticia de Trianón, tampoco es que la inventa él o él la trae al debate público, era algo que ya la ultraderecha, la extrema derecha, te diría, lo venía expresando, que es, por ejemplo, el partido Yovic, un partido ahí con conexiones neonazis y demás. Entonces, claro, lo que hace él es identificar que eso le puede servir, ¿no? Y te agrego algo más. Sabemos que Orbán, o hasta ahora nos vamos enterando de que no es un improvisado, ¿no? Claramente, intenta construir este tipo de afirmaciones o este tipo de argumentaciones. Entonces, incorpora una historiadora, se llama María Schmidt, que se incorporó a su equipo de gobierno y después a diferentes instituciones públicas y es una persona a la que le encargó construir una visión revisionista de la historia. Y esta visión revisionista lo que intentaba era, de alguna manera, alabar culpas. Es decir, quitar de las referencias históricas la idea de que Hungría colaboró con el régimen nazi antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Darle la vuelta completamente a la historia. Claro. Exacto, ¿no? Incluso quitar, bueno, ignorarme, mejor dicho, o mirar para otro lado con cuestiones antisemitas y demás cuestiones que pasaron antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, intenta construir una Hungría siempre víctima, nunca del lado equivocado, etcétera. Entonces, para cerrar, este nacionalismo desconfiado se conecta con el descontento, te otorga un sentimiento de pertenencia a una gloriosa nación inconclusa, justifica, entonces, ideológicamente e históricamente esta necesidad de un cambio, ¿no? De profundizar en algo novedoso que enfrente ese miedo, esa desconfianza que ya existe con el resto de los partidos. Y bueno, ahí es cuando Orbán toma la decisión que creo que es clave, que es la de enfocarse en un enemigo, pero no en cualquier enemigo abstracto, sino en uno que tiene nombre y apellido, ¿no? Vamos a descubrir a ese otro enemigo que tiene preparado Orbán, venga. Hoy fue el peor día en la oficina. Hice todo mal, todo mal. Era mi oportunidad y la desperdicié. No lo puedo creer. Si tan solo me hubiese quedado callado, no puedo evitar seguir pensando en ello. Llegábamos más de seis horas de reunión. Estábamos discutiendo la estrategia a seguir. Había consenso en algunas cosas, el discurso identitario funcionaba y no solo eso, otorgaba margen para articularlo con otros conceptos útiles. Por un lado, la influencia extranjera indeseable, por ejemplo, de la Unión Europea. Por otro, la defensa de los valores cristianos. Sobre todo, la idea de que Hungría siempre debía estar bajo asedio y hacía falta una amenaza, una que permitiese continuar con esta narrativa, una que aglutine lo opuesto a todos esos valores. El problema era que ninguna propuesta convencía al jefe. Y claro, ¿qué podés esperar de un puñado de aduladores? Yo tenía un nudo en el estómago y no me animaba a abrir la boca. Los silencios se espaciaban cada vez más y Orban miraba su reloj con cierta ansiedad. El consumo de café crecía al igual que el mal humor. Alguno de los aduladores de turno decidió desquitarse conmigo y me mandó de mala manera a comprarle cigarrillos, como si fuera el becario hace unos años. Pero decidí no hacer un escándalo en frente de todos. Cuando estaba por salir se abrió la puerta e ingresaron Finkelstein y Birnbaum sonriendo, felices. Parecían esos actores de Hollywood cuando se abren paso, triunfantes y van a recoger un premio. Orban se puso de pie y antes de que pueda emitir palabra se oyó un nombre. George Soros. Ya no estoy seguro cuál de los dos lo dijo porque estaban de espaldas y tampoco tuve chance de seguir escuchando porque el adulador ese adulador indeseable me empujó hacia afuera y me cerró la puerta en la cara. Soros me quedé pensando. El caos de Budapest me impedía ordenar todas las ideas que se cruzaban en mi cabeza. George Soros el filántropo el millonario el fundador de Open Society el que le financió los estudios a Orban en Oxford cuando todavía el muro estaba en pie. Vamos a ver cada uno hace con su vida lo que quiere pero es raro y no no voy a hacer un juicio moral no me importa si es un desagradecido un oportunista un hipócrita pero ¿no es una jugada demasiado arriesgada? Pocos se acuerdan de eso de lo de la beca pero se va a saber en cualquier caso eso es un detalle lo que no entendía es por qué Soros debía ser el enemigo es húngaro junto a su familia sobrevivió a la ocupación de los nazis pese a ser judíos antes de la caída del muro apoyó financieramente a los disidentes en el bloque soviético y a medida que caminaba me iba dando cuenta otra vez los americanos tenían razón una campaña anti Soros servía desde varios puntos de vista en política exterior mejoraba la relación con el presidente ruso Vladimir Putin que en ese momento veía con preocupación que alguien financiara revoluciones liberales en su zona de influencia y en el nivel local Soros funcionaría como el gran titiretero del mal el sponsor de cualquier voz crítica a la causa húngara estoy divagando pensé y volví a la reunión como que una teoría conspirativa tan forzada puede ser una buena estrategia cuando entré encontré a Birnbaum sosteniendo un monólogo y captando la atención de todos en la sala a la gente en Hungría no le gusta la idea de un billonario detrás del telón un mago de Oz que controla la política y la economía y que quiere controlar nuestras mentes también eso lo dije lo pensé el silencio y las miradas como puñales me respondieron y luego Birnbaum siguió como si yo no existiese siempre es bueno tener un enemigo es la clave para polarizar pero en este caso es aún mejor porque no se trata de una elección entre dos partidos se trata de un enfrentamiento entre dos visiones del mundo ¿y cómo está tan seguro de que la gente no lo quiere a Soros? sí, ya sé soy un auténtico idiota obvio que habían hecho un estudio de opinión pública esa gente no improvisa y el plan era perfecto Orbán obtenía un enemigo casi interminable a quien le podía echar la culpa de casi todo y no tenía que probar nada ¿Hola? ¿seguro? como cada año bueno, sí mañana sí, sí a primera hora salgo para allá alguien se apiadó de mí y no me van a despedir aunque me mandaron un poco lejos mañana salgo para Transilvania tengo que ayudar a organizar la escuela de verano de Balbaños me dijeron Corban tiene pensado ir pero ¿para qué? por suerte en la biblioteca la tenían la revista Foreign Affairs pero no cualquier número necesitaba el de 1997 se titula el ascenso de la democracia liberal limita las libertades y los derechos ciudadanos ignora los límites de la constitución pero Orbán no dijo todo eso o sí ocupado su discurso mencionó la idea de construir un estado liberal una Hungría que compita a nivel global luego mencionó como ejemplos a seguir a China India Turquía Rusia esa parte no la entendí también dijo que su idea no rechaza los principios del liberalismo como la libertad pero aseguró que esa ideología no es el elemento central de la organización del estado esa parte tampoco la entendí lo que sí entendí es que para él Occidente está en decadencia en términos económicos sociales y culturales ha fracasado por eso Hungría necesita un nuevo modelo uno que priorice el interés nacional por sobre los individuos que impida que organizaciones extranjeras se inmiscuyan en asuntos internos y sobre todo que proteja la identidad y los valores húngaros cuando lo escuchaba pensé por un momento que estaba ensayando un discurso intelectual pero rápidamente me acordé que quien hablaba era Víctor Orbán el buscador de enemigos lo más raro es que dijo que era imposible construir ese nuevo estado con esas bases nacionales y liberales dentro de la Unión Europea ¿será que quería congraciarse con Putin? ¿nos estábamos convirtiendo en un caballo de Troya de Rusia? no no quiero ni pensarlo tal vez todo se trata de provocar de forzar a los aliados en el Partido Popular Europeo aunque algún día se van a hartar de este jueguito ¿o será que su objetivo es convertir a Angela Merkel en su nueva enemiga? Confieso que el giro este de señalar a George Soros chupito como el enemigo número uno de Hungría me parece a ver un poco cutre que es de primero de conspiranoia del papel de plata en cucurucha papel de plata en la cabeza y perchas colgadas del techo pero el caso es que funciona totalmente tierra plana pero el caso es que funciona porque George Soros al final acaba expulsado de Hungría y se cerran todas las universidades y tal ¿por qué llega a funcionarle este truco por así decirlo? es que realmente lo de la conspiración judio-masónica es muy viejo es más viejo que el hilo negro y la cosa es esta que sigue calando sigue funcionando y pues bueno all bad gold sí total all these val gold es esto y además ahora ese malvado judío que lo controla todo es George Soros pero antes eran los Rothschild o cualquier otro que fuese rico y poderoso y a veces ni siquiera lo señalan como alguien concreto sino que hablan de élites globalistas de la gente 2030 que seguro que nos suena familiar de todas estas teorías ideas que se copian otros grupos otros tal y al final acaba un poco globalizándose ese discurso claro la cosa es ¿por qué le es especialmente efectivo a Orban en este momento? pues porque venimos de la crisis de 2008 de un momento de crisis económica de austeridad de descontento y a esto se le suma la decepción de los húngaros con la Unión Europea pasa de ser una opción prometedora de futuro si nos vamos a esa Hungría de 2002 que va a entrar en la Unión Europea que está culminando su proceso de abrazar Occidente y de dejar atrás el pasado soviético como un pepino pues claro pues ahí estamos con una Hungría muy diferente a la que es 2008 que ya está integrada en la Unión Europea pero que enseguida se ha dado con el batacazo de la crisis económica de las medidas de austeridad de que las decisiones se tomen en Bruselas y que sufre pues obviamente toda esa oleada de euroescepticismo que en realidad no afecta solo a Hungría afecta a toda la Unión Europea entonces claro cuando se establece un enemigo que es una élite que lo controla todo y que es el gran mal de los húngaros pues funciona muy bien y bueno pues esas élites malvadas pues sí uno es Soros pero otro también son todos los burócratas de Bruselas que era la época más chunga de Bruselas Alemania Schäuble dando elecciones a media Europa claro y bueno pues ahí se alimenta un rencor y bueno pues un odio también que cala muy bien y que es un discurso que funciona le funciona muy muy bien a Orbán total y me parece que al atacar a alguien que representa esa élite global esa élite global creo que Orbán logra situar el enemigo en el exterior ¿no? acordate con los socialdemócratas teníamos el enemigo corrupto interno con Soros o con Merkel o con cualquiera de estos que nombraste recién que hay apellidos que ya me había olvidado me los trajiste a la mente lo señala fuera de Hungría ¿no? y hace que los húngaros se aferren más a lo que acá lo que habíamos mencionado hace un rato que es ese nacionalismo ¿no? ese modelo que él promulga o sea termina validando todo esto ¿no? así que todas las ideas liberales o progresistas se tildan o terminan definidas como una amenaza existencial contra la esencia húngara y esto no son ideas que surgen porque sí sino que alguien las ha desarrollado concretamente o sea hay una intencionalidad si si unimos todos estos elementos y agarramos un libro que te explique cómo funciona la teoría conspirativa están todos ¿eh? básicamente estamos llenando todos los casilleros y déjame decir una cosa más Orbán no es ajeno a que esta historia se pueda articular perfectamente con narrativas más amplias que circulan globalmente y me refiero como te decía recién a la teoría del gran reemplazo ¿no? creo que acá en el orden mundial la hemos mencionado el fin del mundo y claramente él sabe que esa teoría en gran parte de las personas que lo siguen está en la discusión ¿no? entonces los puntos hay que trazarlos de manera bastante sencilla en resumen Orbán utiliza esa sensación de amenaza para dar el giro autoritario que ahora vamos a comentar y lo termina de alguna manera justificando ¿no? claro vamos con eso porque aquí ya ha salido un concepto clave en la política de Orbán que esa construcción y la posterior defensa ahora es uno de los grandes adalides como hemos visto hasta Trump le quiere cerca que es esa defensa del estado iliberal ¿en qué consiste exactamente este iliberalismo? bueno música otra vez de teoría voy a la teoría muy breve muy breve sin auguro hoy es un episodio de quitarle el polvo a los libros pero bueno claro a ver el concepto se refiere a un régimen a medio camino entre una democracia y una autocracia aunque también hay otros que lo definen como una autocracia disfrazada de democracia vale pero vamos a lo concreto básicamente en una en un estado iliberal o una democracia iliberal se permiten las elecciones la pregunta es ¿qué tipo de elecciones? ¿en qué condiciones se celebran esas elecciones? también en este tipo de democracia hay otros partidos hay una oposición hay una cierta normalidad entre comillas institucional pero ¿qué margen de maniobra tienen esa oposición esos partidos? ¿no? ¿pueden abierta libremente ofrecerse como alternativa? en este contexto porque todavía no terminamos los derechos y las libertades están restringidos al punto de que se controla la prensa se controlan las universidades y lo que se estudia en las universidades se controla cualquier actor díscolo digamos para resumir y obviamente la justicia entra en ese grupo ¿no? así que el partido del líder termina asegurándose el poder de una forma u otra porque básicamente todo lo que podría poner en duda ese poder está bajo control por decirlo de alguna manera claro como que obligas a que tu oponente pelee con una mano atada a la espalda entonces lo tienes que hacer francamente mal para perder ante un oponente que está jugando a cuesta arriba por así decirlo la mano atada a la espalda los ojos vendados y borracho difícil así entonces un poco para resumir el estado de liberal es un término útil para referirnos a esas democracias que están sufriendo una deriva autoritaria y bueno nos sirve para explicar lo que pasa en Hungría pero lo más interesante de todo esto y esto me llama mucho la atención es que a Orbán no le molesta no le molesta que le digan que él tiene un estado iliberal a medio camino casi a la autocracia y demás al contrario Orbán defiende el iliberalismo para él el estado liberal de occidente la democracia liberal no es capaz de defender los valores nacionales de un país por eso según él hay que cambiarlo y hay que priorizar las políticas o los regímenes que sí lo hagan y aunque esto impida restringir libertades como atacar la prensa bueno todo lo que mencionamos lo más importante es el país o sea que para Orbán la nación antecede a la democracia está por encima justo y si esa democracia liberal no asegura a la nación por lo tanto pues entonces esa democracia no sirve y lo dice tal cual más adornado con un discurso político pues más argumentado y más tal o más decorado pero ese es su mensaje y no se arrepiente de ello y claro es muy curioso como además él dice abiertamente que Occidente está en decadencia que hay que salvar a ese Occidente cristiano que está en amenaza y estos discursos nos suenan o sea es desde una Hungría que entra en la idea de Occidente y entra a formar parte de ello enseguida ya él da el giro de hemos entrado en un bloque en decadencia y hay que cambiarlo porque también hay que salvar a la nación húngara y es muy pues eso muy interesante y aquí claro Orbán no se ha quedado en la teoría como es lógico y en los discursos en la palabrería sino que ha evidenciado ese giro autoritario hoy liberal en medidas concretas ¿qué es exactamente lo que ha hecho Orbán para ir por ese camino que tanto le gusta? la primera de todas fue un tsunami legislativo y la idea de tsunami es tal cual porque al final como el Fidesz logró la mayoría absoluta en 2010 pues contaba con el número de escaños suficiente para abrir un proceso constituyente para sacar adelante muchísimas leyes y eso es lo que hicieron en 2011 sin ir más lejos aprobaron una nueva constitución en la que introdujeron numerosos cambios te cito algunos la primera de todos es que introdujeron una inspiración religiosa ensalzaban los valores cristianos de Hungría es la típica constitución que de repente empieza alabando a Dios que protege a la nación húngara y antes la anterior constitución era más laica no tenía unas menciones a Dios tan explícitas o no subrayaba el cristianismo como una religión tan central en Hungría también subraya el nacionalismo magiar defiende a la nación húngara de una forma étnica los húngaros son los magiares el resto pueden ser húngaros si han nacido en Hungría pues pueden ser húngaros pero establece ya una desigualdad de base primero van los magiares y luego pues pueden ir los romaníes o personas que a lo mejor tienen otra ascendencia etcétera hay unos húngaros buenos y unos húngaros que bueno más secundarios son más prescindibles claro y eso se establece en esa ley fundamental también define el matrimonio como la unión del hombre y la mujer eso lo deja lo especifica así tal cual y esto claro pues es un claro dique a los derechos LGTB no se contemplan también la constitución señala que el derecho a la vida incluye el embrión y al feto de forma expresa lo cual es una forma de blindar la prohibición del aborto y algunas también más institucionales suspende al parlamento del poder de determinar la política económica y social del país algo que queda en manos del gobierno o sea da más poder al partido gobernante en políticas clave como es la económica y la social también aprobaron leyes luego aparte de esta constitución que además de repente sacaban adelante una ley y les decían que eran anticonstitucional y entonces modificaban cuatro artículos de la constitución y seguían adelante esto es un proceso que se dio justo en esa legislatura de Orbán de 2010 a 2014 2015 y bueno pues le dieron le quitaron al tribunal constitucional el poder de revisar las leyes fiscales y pues eso es uno de los muchos ejemplos de cómo empezaron moldear las instituciones y que ellos mismos se allanaron el camino para hacer un poco las políticas que les viniesen ganas sin ningún contrapoder pues el parlamento o pues el tribunal constitucional de hecho había leyes que el tribunal que el Fides había tratado de sacar adelante anteriormente y que el tribunal constitucional se las había tumbado las incluyeron y codificaron en la constitución entonces vemos cómo crean una constitución a su medida llegaron a aprobar más de 350 leyes en una legislatura o sea cambiando por completo Hungría fue un tsunami legislativo y el otro punto pues no fue mediante leyes sino mediante el control mediático y social que es justo lo que comentaba Franco antes pues por ejemplo colocan a personas afines en medios e instituciones de repente hay amigos de Orbán y del Fides pues en universidades en las principales en la televisión pública los coleguitas del fútbol y esto no lo digo a broma es que Orbán tiene muchos coleguitas del fútbol personas bastante turbios y también los he ido colocando por ahí una anécdota que me ha dicho David que meta yo soy cero futbolera tú vienes aquí de mensajera vengo de mensajera en representación de David Gómez que me ha dicho que cuente que Orbán es un forofo del fútbol le encanta y construyó un estadio en su pueblo de origen de Hungría que es un pueblo pequeño construyó un estadio de fútbol en el que caben pues prácticamente solo ese pueblo caben más personas que habitantes que tiene el pueblo es muy bueno pues y el presidente es un colega suyo de toda la vida del pueblo una cosa maravillosa y bastante corrupta también eso es aquí os traigo la anécdotita de David Gómez que os gusta y luego también una bastante bueno aparte pues controlan los medios entonces patrocinan ataques a opositores campañas de desinformación muy bestias y una medida que a mí me resultó muy curiosa cuando la leí es que prohíben a los partidos en general publicitarse en cadenas privadas o sea cuando hay una campaña electoral municipal local lo que sea pues los partidos no pueden publicitarse publicitarse en una tertulia de teleprivada tienen que hacerlo en la pública ¿quién controla la pública? el Fides por lo tanto el Fides vale tú puedes ir a exponer tus medidas pero inmediatamente vas a tener a un presentador que te las va a echar por tierra que va a hacer una campaña de desinformación luego van a sacar cinco reportajes con bulos sobre tu persona entonces bueno pues así funcionan las cosas en Hungría claro que no es un sistema estrictamente autocrático pero son medidas que en definitiva te hacen mucho más difícil ganar o desde luego que no te permiten luchar o jugar en igualdad de condiciones y una cosa muy interesante de este concepto del iliberalismo es que nos establece como un gris dentro de ese esquema como muy binomio entre democracia y autocracia claro hay unas cadenas intermedias hay un espacio intermedio en el que bueno pues hay regímenes que tienen características democráticas pero no lo suficiente entonces pues eso nos anima también a entender la democracia de una forma más amplia claro a ver y más allá de todas estas cuestiones legislativas control de medios las futbolísticas incluso hay que destacar una cosa que sucede alrededor de 2015 cuando se da esta crisis migratoria no sé si se acuerdan allá en verano 2015 que aparece este actor social que el discurso Orbán convierte en uno de los tantos enemigos que tiene estamos hablando de aquella época en la que Merkel lanza una política pro acogida de refugiados no sé si le llamaría política pero al menos se muestra abierta a eso en ese momento y Hungría hace las veces de enemigo se planta en la posición opuesta entonces de alguna manera empieza este debate o este duelo Merkel versus Orbán que a Orbán le servía bastante imagínate posicionarse frente a la canciller alemana y tenemos a Merkel diciendo la famosa frase que en español significa lo lograremos como le gusta fardar de que sabe alemán que bien habla este chico a partir del próximo episodio empiezo con el francés y y mientras mientras que ella dice eso Orbán aparece en la televisión recorriendo el alambrado de la frontera como diciendo yo estoy protegiendo a Europa acá con este con este alambrado y así lo manifiesta un supuesto invasor que está llegando a las fronteras del 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 continente que no sé si os acordaréis que en en esa crisis migratoria hubo un un lío descomunal porque una reportera le puso una zancadilla a un refugiado y le cayó la del pulpo muy merecidamente por otro lado es que esas imágenes eran escalofriantes creo que un padre una madre corriendo con su hijo y la tía poniéndole la zancadilla para que se cayese o sea que es que claramente en Hungría había una bueno que hemos dejado muy atrás toda esa parte de la crisis migratoria de 2015 pero la verdad que vimos imágenes pues de todo lo que de todo lo malo que puede ser Europa ¿no? de todo lo malo que puede ser pues eso ese cierre de fronteras esas fronteras duras ese discurso xenófobos fue bastante y Hungría que era un elemento clave de la ruta balcánica que era por donde venían muchos de los refugiados a través de Grecia claro para llegar a Alemania pues Hungría era un punto clave y ahí levantaron unas vallas fronterizas descomunales y demás y luego Hungría tuvo una política muy dura con eso sí sí es tremendo y de hecho esto que dice Alba me hace pensar ¿no? porque claro esas imágenes cuando ves a alguien que está haciendo que se caiga una persona ¿no? como supuestamente ha sido un acto de justicia ¿no? en su cabeza de alguna forma lo tenemos que justificar ¿no? si creemos por ejemplo en Orban como Josef ¿no? este personaje ¿cómo lo justificás? ¿no? una situación que ya es evidente de que está mal eso que estaba sucediendo y creo que ahí es donde se activa todo este discurso y este armado narrativo que construyó Orban a lo largo del tiempo que no es menor ¿no? parece ahora que lo repasamos en un par de minutos pero que tiene sus efectos y por ejemplo una forma de justificar esto esta imagen que vos decís de cómo le va a pegar a alguien y hace que se caiga y demás esta periodista en algún punto aparecen esos enemigos que son de carne y hueso que como decíamos antes tienen un nombre un apellido una imagen como puede ser Angela Merkel en ese momento o George Soros como veníamos hablando que representan a un mal a un mayor a un mal que supuestamente permitió que sucediera ese caos de que vengan muchos migrantes y demás cuestiones ¿no? Esas élites globalistas cómplices de la llegada de ese otro enemigo que serían los migrantes según el discurso de Orbán y aparece el elemento acá de la cuestión musulmana ¿no? Que no es menor decirlo porque ahí aparece otro de estos guineos históricos que envía en sus mensajes Víctor Orbán un poco entre líneas ¿no? Que el que quiera entender que entienda y aparecen las menciones cuando Orbán se refiere a la historia gloriosa de Hungría cuando menciona las guerras contra el imperio otomano ¿no? Entonces esas conexiones que son obviamente muy caprichosas son muy útiles ¿no? Para transmitir y para justificar esa narrativa ultranacionalista que como decíamos antes viene muy instalada Que también hay que decir que luego Orbán no tiene ningún reparo en contradecirse porque luego por ejemplo él alaba a Erdogan lo señala como bueno pues como unos de esas alianzas iliberales que se pueden establecer de un líder fuerte de una alternativa a ese occidente en decadencia o sea que aquí bueno pues según se adapte más al discurso vemos esa faceta de oportunista ¿no? de voy a adaptarlo a lo que me venga mejor No, está claro que estos discursos nunca se han caracterizado precisamente por la coherencia que puedes opinar una cosa y luego la la contraria sin ningún problema y sigues para para adelante la duda que me surge aquí es si Orbán siempre quiso esto entiendo que es claro viniendo de ser un líder así estudiantil liberal y tal y acabar en esto porque no deja de ser curioso es lo que digo que comenzase como una persona que quería más libertad para su pueblo que se oponía al autoritarismo comunista ¿no? también el imperialismo soviético al final acabe abrazando el autoritarismo de otra manera de otro signo con otras características pero en buena medida y un poco Anakin Skywalker convirtiéndose en lo que siempre juró combatir ¿no? me sale aquí un poco Obi-Wan no sé si creéis que es un oportunista o realmente cree lo que dice esta es una pregunta que también nos surgió en el episodio sobre Maduro ¿no? de hasta qué punto ha ido navegando y ha ido surgiendo o si realmente desde el inicio él quería conseguir esto yo creo que sí que cree lo que defiende pero creo que no siempre lo ha hecho ¿no? creo que hay un proceso de una construcción también de cómo él ha ido abrazando esas ideas ¿no? no siempre las ha creído o las ha defendido con la misma identidad o sea con la misma intensidad mejor autoconvencimiento ¿no? sí para mí la característica más central de Orbán es el ansia de poder o sea creo que es lo que le motiva en un inicio lo que podemos entender como el motor base ¿no? pero también creo que fuese un nacionalista y conservador sí que pienso que él tiene esas ideas tiene esa ideología solo que ha ido definiéndose y estirándose más hacia la derecha radical con el paso del tiempo ¿no? yo creo que si solo fuese un oportunista tras la derrota de 2002 pues eso podría haberse moderado podría haber virado ¿no? como una veleta pero algo tiene que creer en sus ideas para escorarse y defenderlas de forma tan clara ahora bien en cuestiones más estratégicas ¿no? como elegir de repente a Soros como el malo malísimo o pues bueno de repente hago esos guiños al imperio otomano pero luego a Erdogan sí que creo que es pura estrategia electoral y no tiene por qué creérselo del todo para defenderlo o sea ahí sí que se permite cierta movilidad que aquí un matiz que no ha salido pero creo que es muy extendido a países de esta zona del centro este de Europa en los finales de los 80 principios de los 90 en Europa occidental el mundo occidental creo también que se confundió a muchos líderes de Europa oriental o de ese bloque comunista o postcomunista que eran antisoviéticos se les confundió con líderes liberales y no eran líderes nacionalistas que rechazaban los soviéticos y que querían la independencia de su país pero eso no implicaba que irse a un régimen democrático equivalente a lo que tenemos por ejemplo en Europa occidental y creo que en ese camino entre darnos cuenta de lo que pensábamos que era lo que realmente son creo que se nos han caído ahí muchos personajes aparte de esto también que en el caso de Orbán yo sí que creo que empezó como un liberal pero porque lo que estaba enfrente del comunismo en la Europa occidental durante los años de la guerra fría era una idea más neoliberal liberalismo esa era un poco la tradición política que claramente se oponía al comunismo pero claro luego cuando se abre cuando todo ese telón cae y se abren distintas posibilidades pues ellos ya empiezan a jugar y a definir más sus opciones políticas y yo creo que ahí claro lo que pasa es que puede haber ese fondo y luego ellos van a tomar decisiones estratégicas pues más puntuales y yo creo que lo comentaba nuestro protagonista Joseph esta idea de que Orbán bueno pues el estudio no suelo gracias a una beca de George Soros que es esta gran hipocresía él tenía la paguita de Soros también él tenía la paguita de Soros y Soros es su principal enemigo que es como una de las principales contradicciones más interesantes de este personaje totalmente creo que eso que marcaban los dos con respecto a ciertos líderes de lo que sería el ex bloque soviético está clarísimo se lo definía más por a lo que se enfrentaban en este caso al régimen comunista que terminaba y no tanto por lo que podían llegar a pensar y solamente para volver a la cuestión esta de que vemos en Orbán coincido con Alba en todo lo que estaba diciendo él es un animal político creo que es de esos políticos que necesitan el poder y que por tener esa necesidad se puede adaptar a distintos contextos y si esto implica acomodar algunos principios bueno se acomodan y punto no hay mucha vuelta en ese sentido lo que sí me gustaría agregar que hemos o que descubrimos un poco con este con este personaje es que es la primera vez desde que hacemos en la mente de creo que ya llevamos cinco o seis que el protagonista tiene una suerte de pensamiento político propio ¿no? al menos intenta establecer una teoría estamos hablando ¿no? esta idea de una democracia iliberal e intenta que esa teoría o esa doctrina de alguna manera sustente su accionar es decir que tenga sentido no es que busca encajarse o justificarse dentro de una visión democrática sí de justificarse sino que en la medida en la que puede porque tampoco es que Urbán es un intelectual construye un pensamiento político propio ¿no? y me parece que eso es llamativo al menos respecto de todos los personajes que venimos repasando sí que tienen también una cara ideóloga sí porque claro Bukele y Trump los pobres no son los más listos del... bueno según para qué porque ahí están en el poder y luego Meloni quizás es el personaje que más se le acerca pero es cierto que tampoco construye una especie de doctrina política y que lo que podemos tener también en cuenta es esta idea de una cosa es que tú seas un político inteligente que seas un bueno pues que tengas un animal político que tengas esa visión y otra cosa es que quieras dar ese paso más allá y establecer una doctrina intelectual y Urbán es ese animal político pero quiere establecer esa doctrina y ahí es un matiz curioso ¿sabes qué Alba? eso me hace pensar justo no lo había pensado antes pero en esto que estábamos discutiendo hace un momento de este grupo de líderes que de alguna manera discuten con el comunismo luchan contra ese régimen pero tampoco terminan siendo el típico político de una democracia liberal tradicional digamos ese espacio es lo que intenta Urbán cubrir con esta teoría trata de hacerlo no digo que insisto no es un filósofo pero es interesante que él ve que ahí tiene un lugar para ocupar desde lo teórico claro bueno pues vamos a ver en qué anda nuestro becario a ver qué más pistas nos puede dar sobre esa mente o cómo funciona la mente de Víctor Urbán hace más de 10 años que trabajo para Víctor Urbán el líder más longevo después del retiro de Merkel la última gran enemiga me he convertido en un experto en comunicación política mejor dicho de su comunicación política porque lo que Urbán hace pocos lo han conseguido él ha construido una fórmula exitosa entendió qué narrativa construir en cada momento y aquí sentado en la cuarta fila de la conferencia política de acción conservadora en Texas la CIPAC lo veo nuevamente en acción en la cuarta fila en la cuarta fila de la cuarta fila que significa el padre de la cuarta fila de la cuarta fila y uno de los más talentosos de la cuarta fila de la cuarta de la cuarta fila 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 últimamente recuerdo una gran maquinaria el que los descubrió y confió en ellos fue Urbán y también fue él el que llevó a la práctica con total efectividad esa simple frase que pasó a ser un mantra siempre es bueno tener un enemigo hoy Urbán ha vuelto a apelar a nuestro mejor enemigo y tiene un arma en su servicio dinero de la cuarta universidades instituciones y la cuarta en Brussel utiliza esta arma a la cuarta a sus propietarios como nosotros Hungarians piensa que los valores que todos nos han llevó a la horrores del XX siglo pero el caso es exactamente tengo que salir a tomar aire mucha gente rara en esta sala debo confesar que a veces siento que el recurso de criticar a Soros se está gastando ¿de qué sirve que 100 o 200 hombres de la alt-right de Estados Unidos abuchen a Soros y aplaudan aburridos cada 3 o 4 minutos? ¿de qué sirve salir en el canal de YouTube de la CPAC junto a un programa recargado de una veintena de oradores que gritan y dicen muchos insentidos? ¿es una apuesta por acercarse a Trump? me preocupé cuando el Fidesz salió del Partido Popular Europeo nunca pensé que esa jugada fuera muy inteligente y que Giorgia Meloni intente ocupar ese espacio casi inmediatamente me confirmó el diagnóstico Orbán estaba regalando una posición de gran poder el nacional conservadurismo supuestamente moderado pero eso no importa ahora veamos la realidad en casa en las últimas elecciones ni siquiera una alianza de todos los partidos pudo derrotar al jefe liberales conservadores socialdemócratas hasta la ultraderecha se juntaron todos y no pudieron hipócritas ahora nos llaman autocracia electoral será por las reformas constitucionales porque los medios de comunicación no nos critican porque en la justicia o en otras instituciones públicas tenemos a nuestra gente además otros partidos nos ven como ejemplo tengo varios audios como este Hungría ha sido un ejemplo frente a las imposiciones ideológicas progresistas de Bruselas ha sido un ejemplo de resistencia de afirmación de su propia soberanía y nosotros queremos seguir en España el ejemplo de Hungría esta escena me dejó preocupado estaban todos el jefe los aduladores despreciables y este diputado Balas Orpan no, no no es pariente de Víctor pero tiene bastante importancia la mesa chica la acabo de escuchar decir que Hungría se está convirtiendo en una superpotencia del conocimiento ¿qué? dijo que el Matías Corvinus Collegium es clave en ese proceso claro él es uno él es uno de los hombres fuertes en esa institución un lugar que está teniendo un apoyo financiero enorme del Estado húngaro y no es solamente un establecimiento educativo también es un think tank y ha construido redes a nivel internacional de hecho trabaja para promover las ideas del Estado y liberal y mientras pensaba en eso me di cuenta de algo yo logré lo que quería llegué a lo más alto en lo mío y lo conseguí acompañando a ese hombre que mi papá admiraba que defendía la libertad frente al gobierno opresor antes de la caída del muro pero son esas las ideas que está defendiendo ahora esa batalla cultural en la que estamos inmersos es lo que yo quiero también no sé tal vez tengo sueño o estoy de mal humor pero me cuesta mucho ver una perspectiva de éxito siento que ya no soy capaz de acompañarlo o tal vez será que ya no soy capaz de entender la mente de Víctor Orbán una de las cosas más interesantes de Orbán es que busca establecer una alianza de regímenes iliberales y esto lo hace tanto dentro de la Unión Europea como fuera pero claro aquí la pregunta es un poco cómo cuadra este iliberalismo dentro de la Unión Europea porque se supone que solo las democracias plenas pueden formar parte de la Unión Europea y ese conflicto con Bruselas a nivel democrático le ha dado bastantes gustos a Hungría sí la verdad que es que es el principal foco de tensiones entre Budapest y Bruselas y lo lleva siendo bastante tiempo porque desde 2008 Hungría es un país euroescéptico es así esto no significa que quieran salir de la Unión Europea sino que aspiran a modificarla a su gusto a que esta no imponga tantas medidas fiscales o no intervenga cuando se salta en el Estado de Derecho pero que siga otorgándoles fondos europeos una Unión Europea que mola más pero no nos riñe de hecho Hungría recibe muchos fondos europeos es dependiente de los mismos pero desde que Orbán está en el poder ha ejercido de contrapeso clásico al clásico eje franco-alemán y a esas políticas más liberales y de avanzar hacia la integración y de también la integración también política aquí está el famoso grupo de Vicegrado estos euroescépticos del bloque de República Checa Eslovaquia Polonia y Hungría que ahora no podemos entenderlo como un bloque unido esto se ha desintegrado realmente coincidieron en el tiempo en el momento en el que esos presidentes empezaron a perder elecciones pues se diluyó se diluyó y bueno pues también tienen sus divisiones internas no van todos a la par pero bueno esto es muy preocupante para la Unión Europea porque no amenaza su integridad es decir no es como con el Brexit que de repente se te pueden salir países y quedarte sin unión países importantes que es importante pero sí a las ideas y valores que las sustentan a los objetivos que busca lograr hay muchas versiones de una Unión Europea como universos alternativos y en algunos pues la Unión Europea puede molar mucho y en otros no tiene por qué molar tanto y ahora pues también nos podemos preguntar hasta qué punto la democracia cristiana europea que esto es otro melón no ha facilitado que exista Orbán porque realmente bueno pues lo han tenido en el seno de su partido y de sus enviados correcto claro bueno el Fidesz sale del Partido Popular Europeo en el 21 en realidad no lo echan sino que se van antes de que lo echen básicamente por orgullo tal vez pero está claro que tardaron en echarlo porque ya en ese momento era claro el giro autoritario toda esta lista de cosas que vos decías Alba hace un rato eso te iba a decir que en el 21 esto ya refiere a Vox Populi sí claro claro y estaba claro que tenía esa dirección de hecho recuerdo haber leído algunas cartas que se publicaban cartas abiertas de intelectuales periodistas dirigidas a Angela Merkel diciendo ¿por qué no lo echas a Víctor Orbán del Partido Popular Europeo? y esto era de 2018 o sea hacía bastante que venía pasando esto pero bueno volviendo a esa salida del Partido Popular Europeo de Fidesz es interesante que también la posición se cree más pragmática porque hay un cuestionamiento interno de si eso tiene sentido lo expresábamos un poco a través de Yosef en la narración porque Orbán tensó tanto la cuerda en esa relación con Merkel pero con el resto digamos de posiciones centro-derecha de Europa que termina perdiendo un lugar de poder bastante relevante esto que decíamos Orbán versus Merkel en la época del 2015 era importante no solamente para Hungría sino para todo un grupo de países que se podían apoyar en él y que le daban un peso entonces ese lugar que Orbán pensaba que le pertenecía por nombre termina siendo ocupado por ejemplo Giorgia Meloni en cuestión de meses cuando aparece ahí como la supuesta moderada nueva líder moderada y tenemos fotos súper recientes de Ursula von der Leyen con Giorgia Meloni dándose la manita ahora que se está formando toda la nueva comisión y todo esto ahí están dándose la mano alegremente y una cosa más que me parece también relevante más allá de las críticas que se podían hacer por lo alto los partidos conservadores que lo podían criticar el resto digamos del espectro político en los hechos se admiten las ideas de Orbán los argumentarios y no estoy hablando solo de los conservadores o de los partidos de centro derecha y demás sino también que los socialdemócratas admiten esa visión del mundo no porque la diga Orbán digo porque hay una agenda ahí que se está legitimando que se está normalizando el caso más conocido es el de los socialdemócratas daneses pero también ahora ahora mismo muy recientemente los socialdemócratas que gobiernan en Alemania están impartiendo o decidiendo que haya restricciones en las fronteras en Europa algo que quién se podía imaginar algo así totalmente y a propósito de lo que comentabais del grupo de vicegrado una de las razones por las que ya no son un bloque tan unido es precisamente la guerra de Ucrania porque bueno lo sabemos y lo hemos hablado en este podcast que mientras Polonia que además desde que gana Donald Tus ya no tiene ese gobierno del partido ley y justicia que es la de derecha radical pues ya Polonia pasa a apoyar de manera clara a Ucrania cuando le invade Rusia y por el contrario Orbán no ha dejado de acercarse a Rusia y antes oíamos decir a Josef que Orbán coloca a Rusia como ejemplo a seguir y eso en el contexto actual europeo pues algo bastante delicado no sé cómo cuadra esto con que bueno Hungría siga siendo miembro de la Unión Europea cuando su ejemplo está fuera cuadra bastante mal porque de hecho Orbán está más en el punto de mira desde la guerra de Ucrania de repente todos los focos están en él y ahora un personaje muy cuestionado en cuestiones de política europea pero ahora con la cuestión de Ucrania las costuras se le ven más claro que es la voz discordante clara de un bloque que confronta a Rusia de forma muy unida Orbán pone a Putin como un modelo a seguir porque evidentemente está siguiendo sus pasos Rusia ha hecho esa transición de Estado y liberal a régimen autoritario ha transitado esos grises y ya cada vez más es un Estado autoritario también comparten ese discurso nacionalista antiprogresista cada uno con sus matices obviamente y ponen en el centro los valores tradicionales y cristianos están siempre en contra de lo woke y estas cosas y es interesante porque al contrario que otros partidos de derecha radical del bloque del este pues este ley justicia de Polonia Orbán ve a Putin más como un aliado que como un enemigo pero aunque sea escorado hacia Rusia no hay que verle tampoco como un agente de Putin en la Unión Europea que a veces que se lo tilda como tal no 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 esto es más complejo Orbán también tiene su propia agenda porque él tiene que seguir haciendo equilibrios para conservar su influencia en la Unión Europea porque le interesa estar en la Unión Europea porque veamos que económicamente Hungría forma parte de ese mercado común y se beneficia de ese mercado común entonces esta guerra de Ucrania tampoco le viene especialmente bien en ese sentido porque le obliga a ser mucho más cuidadoso con su política exterior eso es cierto también es verdad que en tanto que las decisiones del Consejo Europeo por ejemplo exigen unanimidad Hungría puede jugar muchas veces la carta de Ucrania para conseguir cosas a cambio decir ah bueno pues si queréis hacer esto con Ucrania yo que en principio me voy a poner voto a favor y a cambio vosotros me dais pues lo que sea y así Orbán todo el rato cambia a Cromos por así decirlo por otros favores que a Hungría le pueden venir bien el protagonista también menciona una institución que quiero que me aclaréis que es que es el Matías Corvinus Colegium bueno Colegio Matías Corvino ¿de qué va esto? ¿por qué es importante este lugar esta institución? Es importante porque es el brazo intelectual del Fidesz ¿no? Tiene un financiamiento del Estado funciona desde hace bastantes años de hecho y según los datos oficiales tiene un presupuesto anual de unos 90 millones de euros lo cual no es menor está bien pero lo más interesante de esta institución es que acá se articula la presencia de muchas voces y del pensamiento obviamente de la ultraderecha internacional a ver entre sus colaboradores ha sido una búsqueda muy muy rápida ¿no? tenemos el apellido Marechal Marechal por si no se acuerdan es Mario Marechal la sobrina de Marine Le Pen otro nombre que llama la atención en esta lista es el de Tucker Carson ¿no? este altavoz de la alt-right en Estados Unidos que estuvo por todos lados bueno sus entrevistas son conocidas ¿no? a Putin a Milley a Bolsonaro ex de la Fox ¿no? que ahora se ha vuelto un poco por libre exacto sí le hice una entrevista también a Donald no fue al propio Orbán como en una plataforma en Twitter me suena que sí también ha hecho a Pascal estuvo con Putin ¿no? que le me echó la bronca a Putin sí también también sí sí tiene todos como dicen ustedes todos los cromos ¿no? totalmente y uno más que les voy a mencionar que tal vez les suene de algo es Jaime Mayor Oreja ¿no? que él de hecho forma parte también del Instituto de Ciencias Sociales y Económicas Ciencias Sociales Económicas y Políticas del cual también es miembro Mario Marellal el ICEP que básicamente es el Colegio de Formación Política de Vox ¿no? que justamente hace lo mismo que el Matías Corvinus Colegio es decir desarrollar elaborar difundir y publicar la ideología de la derecha radical en todo su esplendor esa ideología se articula actualmente y lo hemos hablado varias veces en lo que en lo que hoy en día se conoce como la batalla cultural lo contamos te decía acá en Epidemia Ultra y demás lo explico muy muy brevemente es un concepto extraído del pensamiento gramsciano que plantea la necesidad de generar una hegemonía cultural para legitimar luego un determinado programa político en este caso el programa político de la derecha radical autoritaria nativista y populista que es lo que estamos viendo hasta ahora siempre es recomendable escuchar Epidemia Ultra desde aquí no es el fin del mundo siempre lo recomendamos que hay conceptos historias y personajes bien interesantes de ahí también nace este especie de hijo de no es el fin del mundo que es en la mente es el hibrido es el hibrido pero escuchad Epidemia Ultra que está muy bien y bueno aquí también vemos pues esa idea de cómo Orban que comentábamos antes de cómo Orban busca convertirse generar think tanks de derecha radical generar una línea de pensamiento patrocinarla ir más allá de la estrategia política y del campo de la arena política institucional porque sabe que esa batalla cultural pues eso se hace más allá formando cuadros también que es importante es que las ideas no o sea aquí hablamos mucho de geopolítica y parece que la geopolítica siempre son pues eso partidos elecciones y piun piun y piun piun y armas y estrechos no aparte las ideas son muy importantes y también es muy significativo los hemos mencionado que figuras como como Elon Musk como Donald Trump hayan alabado a Orban lo citen en sus cursos de repente tienes a Elon Musk tuiteando que las políticas nativistas y de natalidad de Orban pues que son lo más y que tiene muchísimo sentido uy cuidado Hungría es un país que en la visión del mundo de estos personajes debería ser un lugar absolutamente residual directamente si acaso concibiesen que existe que a veces ni eso ocurre en este tipo de personajes claro no lo sabe situar en el mapa pero lo citan es curioso a lo mejor Hungría también está en México como España para ellos pero bueno para cerrar me gustaría preguntaros qué poder real creéis que tiene Orban porque no sé si está ganando esa batalla cultural con su gobierno y sus think tanks o realmente esto bueno o puede tiene riesgo de perder las elecciones o de caer en un futuro relativamente próximo pues a mí esto de esta batalla cultural de la derecha radical creo que es un movimiento que va más allá de Orban pero pero en él creo que él pues se ha erigido como un referente clave de él mismo sí creo que ha conseguido asegurarse el poder en Hungría a medio plazo porque tiene una popularidad muy asentada gana por goleada es una barbaridad en las últimas elecciones hubo una gran coalición se juntó toda la oposición y ni siquiera pudieron con él y no pudieron con él y cuando se dan estas dinámicas en países es muy preocupante y bueno pues yo creo que tenemos Orban y sucesores para años a ver qué pasa y esto pues es es un riesgo una amenaza tanto para el futuro y para el país pues hacia dónde va a ir Hungría como con su encaje en la Unión Europea va a seguir siendo pues esa esa preocupación constante para Bruselas y también es preocupante que sus ideas calen pues estas políticas anti-inmigratorias que estamos viendo en otros países desde signos políticos que se supone que están muy alejados de la derecha radical pues adoptan estas políticas porque lo ha dicho Franco Scholls en Alemania claro entienden que ahí está la agenda y ahí están las demandas bueno pues igual es que no hace falta que ganan opciones como Orban porque si ya te toman la decisión los socialdemócratas pues lo tenemos hecho y ahora bien por lanzar un poquito de esperanza las derechas radicales tampoco son un grupo unido o sea no creo que veamos un grupo como el de Vicegrado haciendo un contrapeso tan relevante o que todas estas alianzas y grupos de pensamiento de extrema derecha pues vayan a de derecha radical vayan a cuajar necesariamente pero sí que es preocupante que bueno pues un cambio de signo dentro de los ejes más hegemónicos que de repente pues tengamos aunque sean gobiernos socialdemócratas en Francia y Alemania pues que esos gobiernos socialdemócratas o más liberales tomen decisiones que podría tomar Orban ahí creo que está está el peligro que se adopten esos marcos como los generales solo para agregar una última línea y yendo un poquito más allá de Europa esto que estaba planteando Alba en otras latitudes más precisamente en América Latina con intención o no Orban funciona como una suerte de faro como un ejemplo un modelo a seguir se habla de su liderazgo de sus ideas obviamente que no se habla de su deriva autoritaria pero es interesante cómo se va a buscar esa conexión con un modelo de país o de ideológico a un lugar tan alejado no solamente geográfico sino también desde lo cultural y acá es donde juega un rol muy importante la articulación que hace Vox entre los ultraderechistas del continente europeo en este caso con Orban a la cabeza y los de América Latina eso creo que es algo que hay que destacar para entender un poco el impacto y la importancia que tiene esta figura de Orban más allá de ser el líder de un país relativamente pequeño en Europa se hace un poco de traductor de adaptador de los mensajes y discursos de Orban a la realidad latinoamericana es triste porque esa idea geopolítica de que España tiene que ser un puente a nivel de política exterior España tiene que ser un puente entre América Latina y Europa creo que en muchos ámbitos no se hace no se consigue o tiene retos por delante pero en el ámbito de las derechas más radicales y de este tipo de signos sí que se hace y sí que se consigue sí sí totalmente que de hecho claro aquí no lo hemos mencionado porque muchas personas son derecha radical pero tenemos un episodio explicando qué es eso de la derecha radical qué significa y qué no que también es importante tenerlo en cuenta que siempre hay gente que sale diciendo joder solo habláis de derecha radical y nunca explicáis qué sí sí está explicado uno de los primeros que me explica que hicimos fue para explicar esto bueno pues hemos hecho hemos indagado bien profundo hoy en la mente de Orban en la materia gris que tiene ahí en el cerebro y que ha desplegado toda una serie de ideas políticas no ya por Europa que también sino por por todo el mundo muchísimas gracias Alba por acompañarnos hoy gracias a vosotros y gracias a ti Franco también por todo lo que nos has contado muchas gracias a ustedes y espero que la próxima vez que vuelva esté recuperado de esta lesión jugando como como se debe al fútbol eso es que tienes que llegar al mundial a nuestro mundial vos sabías que yo juego en la onceava división de la liga alemana bueno como portero no sé si eso es bueno o malo pero bueno poca broma poca broma que solo te quedan 10 claro hasta el estrellato no es tan lejos te querría yo parar goles Fernando también te digo pues yo fui portero vaya hombre yo fui portero no en serio sí señor sí señor durante ¿cuántos dedos te rompiste? pues no llegué a además matiz aquí yo no sé si tú juegas al fútbol 7 o fútbol 11 yo era de fútbol sala y ahí los balones pegan duro de estos que se ponen cinta en la mano para parar porque ahí lo de los guantes es visto como una como una bajeza ahí se tiene a mano descubierta pero sí sí yo fui durante muchos años portero de fútbol sala ya no tengo esos reflejos felinos porque ya uno está mayor se pone tocinete ese tipo de cosas pero sí sí a lo mejor el que tuvo retuvo pero no lo sé no lo sé y nunca me llegué a romper nada en ese aspecto habría que organizar un desafío eso es consoriado por el orden mundial un amistoso una especie de de copa internacional entre podcast pero bueno ahí queda la idea del mundial de podcast muy bien ahí la lanzamos muy bien y nada gracias a ti también que nos estás escuchando como siempre en spotify en ebox que nos ves a través de youtube o que nos escuchas pues eso a través de amazon o de apple podcast esperamos que te haya gustado este episodio esperamos que te haya servido para entender mejor a uno de los personajes clave ahora mismo en la política europea y también en los que está claramente configurando el pensamiento político del mundo actual y nada que te esperamos aquí en próximos episodios de no es el fin del mundo no es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial producido por The Voice Village dirección Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez Alba Leiva y Franco De Ledone producción ejecutiva Ricardo Villa narraciones y sonorización Franco De Ledone sintonía original Pablo De Diego Alba Leiva Gracias.